¡Hola mis hermosas! ¿Cómo están? Mi nombre es Sanji para los que no me conocen y bueno mis hermosas, en esta ocasión les traigo un video muy pedido por algunos de ustedes que me lo estuvieron pidiendo de emergencia, de emergencia en el video pasado sobre cuando les subí las mascarillas que me aplico yo todos los días, así es de que bueno mis hermosas, si no han visto ese video se los dejo por aquí en la cajita de información. Ok, entonces me estuvieron pidiendo que les hiciera un video para el paño, un remedio para el paño y bueno pues recordé que cuando yo estaba muy chiquilla, o sea cuando era niña y que mi mamá después del embarazo ella se ponía esta mascarilla ya que ella la aprendió cuando iba a cultura de belleza y bueno pues así es, ahí hacían muchas mascarillas naturales para el cabello, para el rostro y bueno pues ella utilizaba, esta mascarilla que es muy muy buena y muy efectiva y te puede ayudar, esa mascarilla te ayuda para el acné, para las manchas de acné, para las manchas en la piel, para el paño y también para blanquear las partes oscuras de nuestro cuerpo que queremos aclarar un poquito más. Y bueno mis hermosas, pues vamos a ver el video, espero que les guste, no olviden dejar aquí abajo sus comentarios, sus peticiones y darle like, compartan el video por favor, compartanlo para yo estarles siguiendo, haciendo videos. Y no olviden que yo subo videos lunes, miércoles y viernes. Y bueno pues vamos a ver el video. Muchachas para esta mascarilla vamos a utilizar vinagre de manzana, miel natural de abeja, pepino, zanahoria y limón. Bueno aquí les voy a explicar por qué vamos a utilizar el limón, el limón nos ayuda a blanquear las manchas, a curar el acné, a dar un brillo especial, además es un tratamiento muy fácil y muy barato que todas tenemos en nuestro hogar muchachas. Bueno es un antioxidante natural, recuerden que este solo se utiliza de noche, en cualquier mascarilla no importa, no lo utilicen de día y luego salgan a la calle a que les de los rayos del sol, uff, les mancharía el rostro horrible, así es de que no lo utilicen por favor. Porque vamos a utilizar la zanahoria, la zanahoria es muy buena para mantener el buen estado de la piel, muy útil para paliar la acción destructiva de los rayos ultravioletas, o sea que la vamos a aplicar de forma de mascarilla y nos va a ayudar a difuminar las manchas de la piel y también a la renovación de las células que forman la epidermis. Ahora, ¿por qué vamos a estar utilizando la miel? Pues la miel te ayuda a tener la piel muy limpia, saludable, el nivel de acidez de la miel impide el crecimiento de bacterias que causan el acné y las impurezas, ya que gracias a su consistencia acerosa exfolia la piel y elimina la suciedad y aparte te ayuda bastante a eliminar las manchas, a cerrar los poros. Y la miel también proporciona beneficios que son de gran ayuda para las células de la piel, es ideal para cualquier tipo de cutis muchachas, o sea que no importa si tienen la piel grasa, seca, mixta, no importa, lo pueden utilizar cualquier persona. ¿Por qué vamos a estar utilizando el vinagre de manzana? Bueno, el vinagre de manzana nos va a ayudar a eliminar las células muertas y a dejar el cutis fresco y joven. Y también nos va a ayudar a quitar las manchas, el paño de algunas personas que tengan el paño o manchas de acné o manchas de cualquier cosa que tengan en el rostro. Este les va a ayudar porque contiene unos poderosos componentes que se encargan de eliminarlos. También desbloquea los poros y permite la piel que respire correctamente. ¿Por qué vamos a estar utilizando pepino en esta mascarilla? Bueno, pues les voy a comentar que el pepino es un excelente ingrediente para reparar, hidratar, aportar vitalidad a nuestra piel. Este es uno de sus mayores beneficios, por lo que si notas en tu piel de tu rostro se ve apagada, castigada o ya no luce tan radiante como cuando teníamos 20, 15 años. Bueno muchachas, les voy a explicar un poquito sobre el melasma o el paño que es realmente la pigmentación. Tenemos un pigmento llamado melania que se produce en forma excesiva y se acumula en la zona de las mejillas, la frente, la nariz, el labio superior del mentoncito. Entonces aparece ese paño que tanto odian o odiamos algunas personas, pero no es nada más que una hiperpigmentación de melania. Y ocurre mucho en nuestra comunidad hispana, preferentemente en la mujer, pero a veces puede ocurrir en los hombres. Y bueno, yo te voy a estar explicando un poquitito porque quiero que sepas un poquito más y que estés bien, bien, bien informada. Y bueno, pues algunos muchachos me han preguntado por qué sale el paño en la cara y bueno, pues supuestamente el paño se forma por una difusión en el riñón que sale cuando éste no trabaja lo suficientemente bien, ya sea por el embarazo o porque no se toma bastante agua. Pero en el caso de exposición al sol se debe de saber que la producción de melania es una barrera natural de la piel que sirve para disminuir la acción nociva de los rayos ultravioleta. En ciertos momentos y por mecanismos que aún no tienen explicación concluyente, la piel puede producir demasiada melania. Es el caso del cloasma, es decir, hiperpigmentación de la piel o en las zonas expuestas. Pero el paño tiene todavía más causas que lo generan. Hay diversos factores como el embarazo, los anticonceptivos. Así es de que muchachas debemos de cuidarnos, protegernos. Si estás embarazada, por favor, antes de salir utiliza protector solar. No importa si estás haciendo poquito sol, utilízalo por favor para que no tengas estos problemas. Y también la alimentación. Muchachas tienen que tener buena alimentación. Coman bastante hierro, coman bastante frutas, verduras y muchísima agua. Así es de que aquí les voy a dejar este tratamiento que utilizó mi mamá y espero y a todos ustedes les sirva muchísimo. Y bueno, pues vamos a ver ahora sí. Muchachas, pues ya tengo aquí mi mascarilla, vean. Que parece como una papilla y yo lo voy a estar aplicando con una brochita. Y voy a comenzar por aplicarla muy bien por todo. Y pues sí, no importa que si se te escurre por todo el rostro, no importa. Se nos va a escurrir un poquito porque le pusimos el vinagre de manzana. Pero no se preocupen, pónganse una blusita que pues esté más o menos viejita. Y tratemos de dejar libre el contorno de los ojos, ¿ok? Y van a ver esta mascarilla cómo les va a funcionar, cómo les va a servir. Les digo porque mi mamá, ella, cada embarazo le daba, le daba paño. Y ella, esto es lo que siempre se aplicaba. Es lo que siempre se aplicaba en el rostro para el paño, las manchas y todo, ¿ok? Entonces, esta recetita de esta mascarilla, pues, es de mi mamá. Y sí, les digo que ella, lo que pasa que mi mamá, ella estudiaba hace mucho tiempo. Ella estudió cultura de belleza y siempre hacían mascarillas, tratamientos para el cabello. Y bueno, yo he agarrado muchos truquitos de cuando yo era niña y la acompañaba. Y pues nunca se me olvidaron. Así es de que, pues, aquí estoy. Aquí estoy yo, ahora mostrándoselos a ustedes. Y van a ver a todas las que tienen paño en el rostro, las que tienen acné, manchas de acné, las que quieren aclarar el contorno de los labios o algunas partes o en las axilas, también lo pueden aplicar. Este, y lo vamos a dejar aquí por 30 minutos, ¿ok? Lo vamos a dejar aquí por 30 minutos. Y van a ver, de mí se acuerdan, háganlo todos los días, todos los días. Y ese paño se va a ir desvaneciendo poco a poco o las cicatrices, o las manchitas del acné. Cicatrices no. Las manchitas del acné se van a ir desvaneciendo poco a poco hasta que su piel les va a quedar bien bonita. De mí se acuerdan cómo les va a quedar esta piel. Y bueno, muchachas, vean cómo ya está seco. Ya pasó la media hora. Y ya está bien sequecita. Entonces, ahora sí, nos lo vamos a enjuagar con agua tibia. Y después las veo ahorita que me enjuague, para que vean a ver cómo quedó el rostro. Vean, de esta forma nos quedó nuestro rostro. El rostro se siente bien restiradito, bien restiradito, bien fresco. La verdad que, vean, muy bonito. Y vean, yo tengo aquí una que otra manchita de acné. Y van a ver cómo desaparece todas estas manchitas. Y pues sí, de esa forma, así el rostro no se nos va como que a pigmentar, a marcar. Y bueno, pues espero les haya gustado esta mascarilla. Espero y la hagan y van a ver cómo les va a cambiar su rostro. De mí se acuerdan, porque todos estos productos naturales que utilizamos son muy buenos. Y bueno, pues mis amores, las veo en el siguiente video. No olviden suscribirse, compartan el video para que otras personas sepan. Así es de que pues te agradezco mucho tu apoyo. Que Diosito te bendiga hasta donde quiera que te encuentres. Un abrazo fuerte. Te mando muchos besos y abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.